Está sacando la boda y la boda le pega el vertito para Roche de la larga, está saliendo Nacional 0 a 0 Va a controlar con la tribuna de los vestuarios en este segundo tiempo, vino para Lozano Tira con el perecabeza, Marca sacando Nemo, va a robar el torito de Rodríguez Punta y a Figueredo Vino por abajo, controla el cerrado, llegó Lozano a abarcar Traba acá contra el seco derecho, rebota en Rivero, va a hacer a gol Rebota en Rivero, va a hacer a gol Hay otro lateral que va a tomar la cien a la canazona del banco Y en el banco más de 2.000 espectadores, esta es la trenga A la vía Nacional en el gran domingo, Liverpool 0 a la cien al cero Entregaron para Fagunde, se va quedando con ese Fagunde, Fagunde suelta para Lozano Sale con balón dominado, Lozano recuesta el balón hacia atrás para la borda que vino para jugar por Coelho En este segundo tiempo, le pega para donde está el pumita Rodríguez Casi con del 8, Marca sacando Medina y otro lateral para Nacional Lo único que había hecho mal Coelho fue el tema de los centros largos, de los pases largos mejor dicho Siempre errático el 3, raro en él Está atacando Nacional, corre el campo, quiere enganchar Va a buscar relleno de fondo, se va a quedar con ella Va a tocar solo el sector derecho, va para el Puma Allá corre el Puma, sacó el centro, va a buscar cambio, atención Fagunde Gol 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 De Nacional Fagunde De Nacional Fagunde Larmó campo contra la banda derecha, se la vio el Puma Llegó al fondo, sacó el centro Y Fagunde Y Fagunde solo, absolutamente solo, quedó suspendido en el aire Metió el frontazo corto abajo contra el vertical izquierdo Y exactamente a los 11 minutos, abre la cuenta Nacional Que quiere seguir sacando ventaja, que quiere seguir siendo el supermíder de la tabla normal Fue el Puma, sacó el centro, fue Suárez que rastro marca Y está la solo Fagunde, que quedó suspendido Que metió el frontazo abajo contra el vertical izquierdo Abre la cuenta Nacional en Belvedor, el que entierra la cuchilla es el bolso Fagunde, con golpe de cabeza, está ganando Nacional Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo Y consiguió el antídoto, sí, para todo aquello que hablábamos del primer tiempo Para el síndrome Suárez, no es solo buscar a 9, pero sí, hay que aprovecharlo Buena jugada de Ocampo y el Pumita, entró activo Ocampo con la 7 por el sector derecho También lo acompaña muy bien el Pumita, arrastró marca Suárez Y apareció Fagunde por primera vez dentro del área para definir De primera, cruzado el remate, nada pudo hacer Brito A los 11 minutos del segundo tiempo, abre el score Nacional Lo gana en Belvedere 1-0